qué tal chicas cómo están espero que se encuentren muy muy bien hoy en este vídeo estaremos viendo un diseño unicornio esperando que les guste estos colores que están viendo ustedes aquí a continuación son los que vamos a estar utilizando son una mezcla mía y las demás son de colecciones de fantasíneos y también colores solos que no son de colección bueno vamos a empezar por el dedo anular aquí en el dedo anular vamos a hacer una punta en estileto porque aquí es donde vamos a dibujar en esta ocasión va a ser dibujado el unicornio bueno no tan dibujado va a ser con tercera dimensión también pero va a ser dibujadito los ojitos nada más y bueno aquí estamos aplanando muy bien la perla y a la misma vez dándole un poquito de forma a lo que es la uña como les dije va a ser en punto estileto en esta ocasión aquí se hacer más pequeñas para aquellas personas que me están pidiendo diseños más pequeños entonces en uña más corta más pequeña entonces por eso les traje este diseño que se me hizo muy tierno y muy de temporada para estos días y bueno aquí pusimos otra perla en área de cutícula como ya saben en estas uñas de práctica a mí me gusta pegarla un poquito más a la cutícula sin llegar a tocar la piel si llegas a tocar la piel por un instante luego luego hay que retirar lo que es el acrílico del área de piel para que así te evites el levantamiento prematuro bueno aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando el color o la mezcla de la colección rose gold de fantasy neos y este lo vamos a estar aplicando de igual manera hasta el número 5 en punta coffin o un poquito semi coffin ni tan marcada pero tampoco es tan cuadrada aquí le estamos dando este cuadratura alineamiento a los laterales recuerden que cuando es una es una mezcla tan llena de decoración como en este caso esta mezcla hay que procurar al momento de encapsular las chicas encapsularla muy muy bien para no llegar a raspar lo que es la decoración y que no se nos vean el diseño esté pues mal o maltratadito hay como pueden ver ya puse lo que es la mezcla y a continuación vamos a empezar a encapsular pongo una perla grandecita pero más húmeda que las normales y difuminó ligeramente hacia punta después voy a poner otra perlita un poco más al área de peralte esto es para darle el grosor a esta área y la difuminó hacia punta después la voy difuminando ligeramente hacia a cutícula recuerden chicas que debemos de difuminar muy bien las perlas una entre sí para que las se vayan perdiendo y no se vean los escaloncitos de cada perla bueno aquí por último en el dedo índice vamos a aplicar lo que es el color moradito de la marca fantasíneos también recuerden que yo trabajo mucho con esta línea o con esta marca de acrílicos puesto que me gustan bastante también algunas de las chicas me han estado preguntando que sigue qué marcas son lo que son las formas esculturales las que utilizo yo ellas le llaman moldes o alguna de las chicas que me han preguntado les llaman moldes estas moldes como les digan ustedes o estas formas para la escultura son de la marca fantasíneos de igual manera chicas todas las marcas que yo todas las formas que utilizo para hacer las uñas acrílicas son de la marca fantasíneos fantasíneos y éste tienen muy muy buena adherencia si les pueden llegar a conseguir por internet se les recomiendo porque no se despegan para nada siendo que estas manitas de práctica muchas veces las formas esculturales no se adhieren muy bien y estamos batallando porque se están moviendo pues con las de fantasíneos les recomiendo que no van a estar batallando para nada se adhieren súper bien y tienen muy buen pegamento entonces aquí como pueden ver música ya después de haberles aclarado de qué marca son estas formas vamos a empezar a encapsular ya una vez de haber terminado la forma de la uña o la base de la uña la vamos a empezar a encapsular de igual manera de área de cutícula con una perla más húmeda mis chicas y aplanando lo que es con la punta del pincel el área cutícula para ir siguiendo lo que es el acrílico en esa área aquí vamos a aplicar otra perla en el área de peralte y difuminamos hacia punta después de esto vamos a pasar a lo que es la limada con una lima 100 100 ya la lima que ustedes utilicen yo en este caso estoy utilizando la de de que vamos a empezar a retirar cualquier tipo de faldón y acuadrar lo que es muy bien la punta para que nuestra punta se esté se entienda la que la punta que quisimos hacer perdón y aquí después le vamos a dar una limada envolvente solamente para terminar de estructurar lo que es la uña después de esto paso a retirar líneas de de la lima anterior y después a pulir para este empezar a lo que es la decoración en la uña estileto después de haber pulido vamos a limpiar muy bien con una gasita con alcohol o con cualquier limpiador que ustedes tengan para pinceles o para las uñas y aquí les muestro las los colores de acrílicos que vamos a estar utilizando para hacer lo que es el unicornio son todos de fantasíneos solamente el primero que era el doradito es de la colección viso que es un color dorado y este pincel con lisky número 2 que es para la tercera dimensión el cual se los mostré en un en una reseña de las compras que había hecho y pues la verdad se los súper recomiendo si lo pueden encontrar también por internet porque pues ustedes saben que yo no tengo un link o una tienda donde puedan llegar a pedirlos y bueno aquí lo que estamos haciendo es como si fuera una gotita solamente la estamos jalando hacia área de cutícula para formar lo que es el cuerno el cuernito de nuestro unicornio no crean que yo soy muy experto en andar haciendo está estos tipos de dibujitos o de trabajitos pero pues el intento se le hace mexicas aquí con una perla de este azul de este verde agua perdón vamos a estar haciendo lo que son las florecitas y estas florecitas están muy muy fáciles pues porque como les dije anteriormente en uno de los vídeos que ya subí no me acuerdo ya hace tiempo que lo subí este solamente hay que dejar un mes hay que dejar secar la perla lo suficiente para después entrar con la pura punta del pincel y formal formar ese aspirar o ese caracolito para que se haga lo que es la forma de la rosita estas rositas están súper básicas súper fáciles todos lo podemos llegar a hacer chicas solamente es dejar este que el acrílico tome consistencia y sé que un poco para que el momento de nosotros hacer el espiral no se nos esté esté juntando el acrílico otra vez y pues estemos batallando como pueden ver hicimos lo que son las tres florecitas o rositas como le quieran decir y a continuación vamos a estar haciendo las orejitas de este unicornio con un acrílico que tengo yo que está como marmoleado es rosa con blanco está muy muy bonita esa mezcla esa mezcla salió como veteada pero la verdad a mí me encanta porque a veces da el tono muy blanco y a veces lo da como en el marmoleado blanco con rosa y bueno lo que estoy haciendo es poner una perlita y solamente estoy abriendo el pétalo así como lo están viendo aquí lo plano a 45 y después solamente lo jalo para formar lo que son las orejitas de este unicornio espero que les guste este diseño este vídeo chicas le den muchos like lo compartan en sus redes sociales para con sus amigas o amigos para que más gente se una a este canal a continuación les muestro estas pintura acrílica negra también es de fantasíneos y el liner que es un es un este pincelito delgadito solamente que yo le corte un poquito más las cerdas para que se hiciera más delgadito y poder hacer unos trazos un poco más más finos y bueno aquí no me han de creer ricas pero estuve batallando bastante para hacer estos ojos en serio aquí es el primer intento ya después fuera de cámara los hice porque la verdad dijo la está en el momento se las pestañas vean el batidero que hice entonces no me gustó y obviamente no me gustó y este lo volví a hacer aquí les vuelvo a mostrar yo creo no me acuerdo si les mostré de diferente manera lo quería hacer mis chicas pero pues ustedes saben que cuando uno no es muy experto en la mano alzada este pues está canejo hacer lo que son los dibujitos aunque sean estos ojos aunque sean sus ojos tan tan básicos tan fáciles pues miren que a mí se me dificultó bastante para hacerlos después de este segundo intento que les estoy mostrando aquí volví a quitarlos porque no me gustaron y ya fuera de cámara los hice y más o menos me gustaron pero si quedó el diseño muy 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 bonito chicas ahí les mostré el gel de elegance con el que vamos a estar finalizado a este diseño solamente la vamos a aplicar en lo que es la pura punta del unicornio para cubrir lo que es la pintura acrílica y protegerla después vamos a estar aplicando en lo que son las otras dos uñas y antes de meter a curar la lámpara voy a estar aplicando unos cristales en la uña del dedo índice para aprovechar lo que es la pegosidad del mismo gel para no estar batallando en estos momentos con la resina recuerden que ustedes los tienen que pegar con resina o ya sea con gel de construcción que yo en mi caso se les aconsejo más el gel de construcción me gusta más como es que se adhiere más rápido nos tenemos que estar batallando o no tenemos que estar dándonos mucha prisa para poderlos pegar y pues bueno ese es el resultado final espero que les guste que se suscriban a este canal si no son suscritos leen un clic a la campanita de notificaciones para que así les lleguen mis vídeos y no se los pierdan todos los que estaré subiendo recuerden que yo subo uno diario y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez